que bueno que siguen con nosotros aquí en la opción de la mañana este martes veintiocho de mayo del año dos mil veinticuatro en este momento nosotros recibimos una visita muy distinguida. Así es. Se trata de el senador electo por la provincia Varaona el señor Moisés Ayala a quien le damos una calurosa y también respetuosa bienvenida tomando en cuenta señores que se trata de un ginecólogo oncólogo porque además es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo actualmente es diputado y forma parte de las comisiones de salud y educación superior en la cámara baja así que mi estimado bienvenido a la opción de la mañana aquí está nuestro compañero Osiris Mora Michael Miguel Holguín nuestro respetado profesor don William Capellán y Patricia Pérez Díaz bienvenido a la opción. Gracias Patricia de verdad que contento de estar aquí buenos días Osiris el amigo Michael Miguel que cuando fuimos a la actividad que hicimos para el día de las madres allá se me robó el show y yo me voy a ir con el espacio que te me va a ganar el público saludar a William Capellán saludar a todos los dominicanos que se encuentran en el país en el mundo y saludar con mucho cariño a toda mi gente de mi amada provincia la perla del sur. La perla del sur y capital de la belleza. Voy a comenzar con una pregunta larga. Dale Michael. Mire yo creo que llegó la hora de trascender y usted me va a dar la razón. Ser diputado y que ser senador y que ser presidente y que todo eso son cosas que si no van acompañada de resultados y que mire Barahona le he dicho detrás de los micrófonos Barahona me impacta de verdad porque veo demasiada droga en Barahona, demasiada pobreza en Barahona, un liderazgo flojo en Barahona. Yo quisiera saber usted que fue diputado cuatro años y de inmediato aceptó el gran compromiso de ser senador de Barahona. Yo quiero saber qué usted va a hacer por Barahona. Ahora lo quiero saber. Para yo fiscalizarlo y darle seguimiento. Gracias. Barahona necesita un liderazgo de verdadero compromiso con la ciudad. Y una verdadera voz. Sí, sí, de verdad, de verdad. Bueno Michael, esa es una pregunta que no es tan larga, realmente es la realidad de lo que estamos viviendo nosotros en nuestra provincia. Cosa que nos preocupa y Barahona, primero agradecerles a todos los barahoneros el apoyo de los diferentes partidos políticos, especialmente del Partido Revolucionario Moderno, que nos dan la oportunidad de representarlo en la Cámara, en el Senado de la República Dominicana, que lo hicimos o lo estamos haciendo desde la Cámara de Diputados, preocupado por esa problemática es que hemos asumido esto. Y decía en campaña, Michael, que nuestra preocupación en Barahona es la seguridad ciudadana que debemos mejorar. Sí. El desarme de la población, como andan todos nuestros jóvenes o muchos de nuestros jóvenes armados, con armas ilegales, con armas largas, armas de guerra, y nosotros vamos a enfrentar eso. Y lo hemos hablado con el señor presidente de la República, como también nos da vergüenza ver embarcaciones que llegan desde Colombia, Venezuela, a nuestras costas, ante la mirada indiferente de muchos, de autoridades civiles y militares, y nosotros vamos a enfrentar esto, cueste lo que cueste. Nosotros tenemos un compromiso con Barahona, porque allí está nuestra familia, allí está mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos, sus hijos, todo un grupo de gente que nos preocupa su destino. Y nosotros llegamos o estaremos en el Senado de la República tomando posiciones firmes. Y es como tú dices, uno no hace nada con ser diputado, senador, ni presidente de la República, si no deja un legado para nuestro pueblo. Y los barahoneros han depositado su confianza en mí y nosotros lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que construir el barahona que teníamos antes, que salíamos del malecón, de la discoteca, de los centros de diversión a cualquier hora de la noche, de la madrugada. ¿Por qué no ha funcionado, perdóneme, disculpenme, ¿por qué no ha funcionado el liderazgo? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado, para ser serio, que el Estado no ha dado los recursos, ¿qué es lo que ha pasado en Barahona? Porque dicen Patricia Pérez Díaz, la perla del sur, ¿qué pasó en Barahona entonces? Y sigo yo diciendo capital de la belleza dominicana, porque tenemos ríos, montañas, playas, muchísimos atractivos. ¿Qué ha pasado? Mucha gente ha llegado a buscar una posición buscando beneficios particulares. Ese no es mi caso. Yo soy médico de profesión, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y me puse a hacer vida política, lo que era gremialista, vicepresidente dos veces del Colegio Médico y Secretario de Finanzas a nivel nacional, por esas debilidades que tenemos en nuestra zona. Y nosotros, desde el Senado, con el apoyo de nuestro presidente, vamos a enfrentar eso, nos vamos a reunir, estuvimos hablando con el ministro Chubasque sobre la inseguridad ciudadana, sobre modificar la ley de armas, la ley 316-16, porque allá te apresan una persona con una pistola ilegal y a las 24, 48 horas está en su casa pagando una multa de 5, 10 mil pesos. Entonces, la gente anda indiferente. Hay que legalizar las armas, porque es mejor tener identificado a quién pertenece un arma para cuando aparezca un herido o un muerto, a tener un pueblo lleno de armas ilegales. Son muchas cosas que vamos a hacer del Senado, porque la intención de Moisés no es ser senador, seguir siendo senador para buscar privilegios, es servir de donde yo esté, como lo he hecho desde mi carrera. ¿Cuántos votos logró usted? Sí, 53 mil 226. ¿Porcentaje? El 61.05%. ¿Qué proyecto, qué proyecto, por lo menos cuando usted, en agosto, a partir de agosto, vaya ya al Senado, ¿cuáles proyectos de ley o un proyecto de ley que tenga usted interés para el beneficio de su comunidad, de su pueblo? Tú sabes que cuando usted es legislador no representa una comunidad, representa un país. Nosotros, te decía, te hablaba de la ley de armas que hay que modificar para endurecer la pena, para que ande con un arma ilegal, tenga una condena, no ande libre 24, 48 horas después. La ley, por ejemplo, de licencia profesional o S4, es un proyecto nuestro que fue aprobado en dos lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados, porque todavía en nuestro país para un joven tener un S4, tiene que el presidente hacer un decreto, firmar un decreto para ello, y eso, a veces nuestros jóvenes, después de durar cinco o seis años haciendo una carrera profesional, duran nueve meses, un año y más. Esperando eso. Para tener su permiso para ejercerla. Nosotros hicimos ese proyecto para que sea el Ministerio de Educación Superior que en un plazo de uno a dos meses otorgue esa licencia profesional o S4, para que nuestros jóvenes se inserten al mercado laboral inmediatamente, porque ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Hacen su carrera, los hermanitos que vienen detrás ven que ese hermano que pasó tanta mala noche estudiando, no logró insertarse en el mercado laboral, no se siente motivado a seguir preparándose para hacer una carrera, porque si mi hermano que pasó tanta mala noche, que estudió tanto, no consigue un empleo, ¿para qué yo lo voy a hacer? Y eso lo desmotiva. Y tenemos que trabajar eso para beneficio de la huerta. Me gustaría saludar nuevamente mi estimado Moisés Ayala, doctor. Yo estuve hace unos años en esa bella, bellísima provincia y luego volví, pero ya está en turismo. Pero cuando fui como reportera había un problema con la mina de sal ubicada en el municipio Salinas. Las Salinas. Me gustaría saber si esa situación ya se ha solucionado, me han dicho que no, que continúa cerrada la mina, que eso era antes una fuente de empleos para la gente de empleos, para el pueblo, para la gente que vive ahí y que muchos han tenido que emigrar porque no hay manera de sobrevivir, porque esa fuente de empleo ha sido clausurada. ¿En qué está eso? Eso está cerrado. Todavía. Combinada el yeso. Desde el 2018. Sal y yeso. Y realmente es una comunidad muy deprimida económicamente hablando, con pocas oportunidades de empleo. Vamos a trabajar y hablaremos con el ministro de energía y mina para que se retomen nuevamente los trabajos y esa mina comience a producir. Porque en Barahona, los barahoneros, tenemos mucha necesidad de empleo, de fuente de empleo. Usted sabe que por ahí viene lo mío para continuar porque es bueno conectar. Yo lo había anotado acá, dos elementos. Primero la inversión de barahoneros en Barahona, la primera. Y luego el concepto de educación para Barahona. Yo he estado en Barahona, una vez había una extensión de una universidad de la cual yo era rector, que ya no está allá, la UFEC. Yo fui rector de esa institución y conozco más o menos, no puedo decir que conozco bien a Barahona, señor senador, pero si me entiendas. Dígame Moisés, William. Moisés. Por favor. Moisés. Entonces yo me pregunto, ¿cuál sería la dinámica que podría desarrollar el senador Moisés Ayala para atraer inversionistas barahoneros que vuelvan a Barahona a invertir sus capitales, que confíen en su propio pueblo? Mira, eso es una pregunta muy interesante, William, de verdad que sí. Y quiero decirte que de las cosas que me motivaron a incursionar en la política partidaria fue las dificultades que se le ponían los inversionistas en nuestro pueblo para desarrollar proyectos. Nosotros llevamos un proyecto a Barahona, una estación de combustible, y recibimos un golpeo tremendo. Yo dije, no, esto no puede seguir así. Y hemos motivado y hemos apoyado como diputado a los que llevan proyectos de inversión a Barahona. Nosotros tenemos un grupo de médicos en Barahona y ya tenemos aprobado prácticamente, falta pagar un impuesto que lo mandé a hacer en el día de hoy, un centro médico en Barahona privado, centro clínico quirúrgico del sur, que creará nuevas fuentes de empleo a los barahona. Pero supermercados y entre otros proyectos hemos estado al lado de los empresarios y comerciantes en los proyectos de inversión que están haciendo en nuestra zona. Y motivando a los alcaldes a que den facilidades a las personas que van a invertir allá, que no los bloqueen. El uso de suelo y eso. El uso de suelo, que las pongamos más fácil a los inversionistas para que llegue gente a nuestra zona. Y están llegando y nos viven llamando personas. Ayer mismo me llamó un amigo que le ponga en contacto con alguien que necesitan 12 mil metros de tierra para construir un proyecto allá. Y la gente está motivada y la zona se va a desarrollar, pero para que nuestra zona se desarrolle desde el punto de vista turístico y que la gente invierta, tenemos que mejorar la seguridad ciudadana. Porque Barahona que se construye el puerto turístico y que nosotros, recuerdo que cuando se dio el primer palazo para la construcción de uno de los muelles para la exportación de carbonato de carne, me dice mi amigo Jan Luis Rodríguez Moisés, tenemos información de que tú estás opuesto a esto. Y yo digo, sí, estoy opuesto. Porque yo voy a estar tranquilo cuando este muelle estén llegando cruceros y ya el presidente de la república ya está en ejecución el puerto turístico de Barahona. Pero tenemos que brindar seguridad a que esos turistas que caminen por el malecón, por la calle de Barahona, no se sientan amenazados por la delincuencia, por la criminalidad. Moisés, una vez amaneciendo en Barahona, estoy yo en un restaurante que era de un amigo, creo que se llamaba La Roca o algo así. Sí, La Roca está todavía. Sí, sí, no recuerdo el nombre, pero se me fue. Vicente, de Vicente. Y en lo que estoy ahí, estamos ahí, llega un trencito a descargar unos vagoncitos, creo que era yeso, y a mí me llamó la atención. No, no, pues estaba entonces en Brisas del Caribe. O Brisas del Caribe, sí. Y mira, y sonaba ese ta, 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 esos vagoncitos por esos rieles llegando. Y a mí me impactó, digo yo, pero aquí hay actividad. Voy a interrumpir al profesor don William Capellán, vamos a hacer una breve pausa comercial. Hay muchos temas más que tratar con el diputado actual y senador electo Moisés Ayala, porque en la provincia, en la zona de las Filipinas, que está en la mina del Arimar, se habla de que hay demasiado mano de obra haitiana, pero además también que Barahona está invadida. Y en la siena. O invadida por indocumentados. Para la pregunta al aire, les recordamos que estamos conversando con el diputado actual y senador electo por la provincia de Barahona, por el partido revolucionario moderno, el doctor Moisés Ayala. Y antes de la pausa, le preguntaba al doctor, que es ginecólogo, oncólogo, qué piensa él, o qué, o sea, por qué razón, porque hay quejas de los barahoneros dominicanos, de que la empleomanía de Barahona está ocupada prácticamente por mano de obra haitiana, tanto en la zafra de caña de azúcar, en las Filipinas, es que se llama, las Filipinas, donde está la mina del Arimar, y además muchos bateyes, como que hay una presencia bastante desmesurada de haitianos. La inmigración haitiana es una realidad que no solamente afecta a nuestra provincia, sino a la república dominicana en sentido general. Nuestro presidente ha hecho un gran esfuerzo, comenzó la verja perimetral, entre otras acciones para disminuir o reducir al máximo lo que es la inmigración haitiana, nuestras montañas cerca de Pedernales, Pedernales que hace frontera con Haití, la provincia independencia también, provincia independencia de Colinda con nosotros y hace frontera con Haití. La gente migra a Barahona porque hay más oportunidades de empleo que en esos lugares, tanto a nivel agrícola como en la construcción, es una realidad que estamos viviendo, pero migración está trabajando duramente y todos los días mandan tres, cuatro, cinco camiones de indocumentados haitianos a nuestro vecino país, Haití. Es una realidad que estamos viviendo, tenemos que motivar y mejorar las condiciones para que los dominicanos puedan hacer ese tipo de labor, que a veces los dominicanos no quieren dedicarse a la construcción ni a la agricultura, se hace bien difícil y nosotros vivimos en nuestra zona de la agricultura principalmente y los agricultores y los dueños de finca quieren tener empleados y a veces aceptan, pero migración ha hecho un gran trabajo con el apoyo del presidente y se han mandado mucha gente. ¿Cómo está viendo ahora la comunidad de Barahona y el sur, esta situación de Haití desde el punto de vista de la seguridad y del intercambio comercial porque se usa mucho? ¿Cómo usted lo ven? Ha afectado mucho el intercambio comercial, es una realidad que afecta no solamente a nosotros, como le dije ahorita a los baroneros, sino a los dominicanos, los comerciantes, a los empresarios que vendían muchos productos a nuestros vecinos haitianos, eso lo ha afectado, pero en cuanto a seguridad no, la guardia dominicana está funcionando y nosotros nos sentimos seguros en Barahona y a veces visitamos Pedernales y la provincia independencia y andamos muy tranquilos. Ayer veía una información que me preocupó Moisés, a mí me preocupó una información que veía ayer Michael, que las bandas haitianas están apoderándose de un pueblecito que queda pegado al lago Azuey, en la Azuey queda Haití, en una época, en la época era de este lado, pero se le dejó y que quieren apoderarse de ese pueblo para ellos refugiarse y tener un contacto más directo hacia la República Dominicana a través del lago. A mí me preocupó mucho eso porque vi y vi el video completo en un canal de YouTube. Usted dice que ese contacto es necesario y yo creo que sí, que esos inmigrantes que van a trabajar y el que va a trabajar no es un problema, pero eso de las bandas, ¿hay algún sentir con relación a eso en la comunidad sur? Bueno, no, la gente no está preocupado por eso porque confiamos en el ejército dominicano que está trabajando y hay un dispositivo de seguridad que está funcionando bien. No nos sentimos preocupados en ese sentido. Mire, Moisés, a mí me gustaría saber su parecer sobre esta nueva composición del Senado de la República, donde ustedes como partido PRM quedaron mayoría y también habrán nuevas caras. Me gustaría saber su parecer. Mira, realmente. Entre esa nueva cara está usted. Sí, sí. Nosotros de treinta y dos senadores, el Partido Revolucionario Moderno y Aliado, obtuvimos veintinueve senadurías en el país. Y yo me siento bien. ¿Sabe por qué me siento bien, Osiris? Porque tenemos un presidente honesto que ha hecho una gestión transparente, que cree una justicia independiente y que es y sé que las modificaciones que se produzcan desde ambas cámaras que tenemos desde la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que tenemos mayoría, van a ser transformaciones positivas que beneficiarán a la a los dominicanos y uno se siente tranquilo. Me siento muy tranquilo, muy confiado y decía en una ocasión que si no hubiésemos tenido un presidente como lo es Luis Abinader, hubiese seguido dedicado a mi ejercicio profesional, a mi carrera como médico, que me iba bastante bien y la he dejado prácticamente a un lado por el tipo de presidente. Porque demanda mucho. Sí, demanda mucho, pero por el presidente que tenemos. Yo estoy seguro que vamos, ahí se va a trabajar lo que es el código penal, va a haber modificación a la constitución de la república, como lo dijo el presidente de la república, que va a poner un candado y sé que lo va a hacer con la mejor de las intenciones, porque tenemos que construir un país con una institución firme, poderosa, transparente, es un trabajo fuerte. Con la reforma también. Y todos nos sentimos. La parte fiscal, norma fiscal. Con la reforma fiscal, lo que haya que hacer en beneficio de los dominicanos y las dominicanas. Yo tengo un amigo en Barahona, un aliado, se llama Elías Torres. Elías Torres. Elías Torres. Se ha hecho correcto. En Barahona. Barahona, claro. Elías Torres. Con Elías, Elías me consiguió el plan de desarrollo de Barahona. El plan va. Hay un plan. Hay un plan, claro. El plan va. Entonces, yo he pensado en Barahona muchas veces. Pienso que Infotec, allá hay un Infotec. Qué bueno que toca ese tema. Y voy, para que usted pueda contar. Infotec, Mipimes, Mipimes, es la clave para salvar Barahona. O sea, lograr, y usted lo puede lograr, Rafael está abierto a eso, Santos Badía. Lograr un gran Infotec en Barahona, porque allá hay un problema de empleo y de juventud desempleada, y un apoyo real, real a las Mipimes, aparte del turismo, por las grandes bellezas que tiene, ahí está la clave de Barahona. Sí, Michael, qué bueno te digo que me tocas ese tema, porque allá en Barahona, en lo que es el Hotel Guarocuya, se está haciendo el hotel y va a funcionar como una escuela de formación técnico profesional para las personas que van a trabajar en los hoteles de Pedernales y de la zona de la región. Serán formados en esa escuela, que fue algo que nosotros gestionamos con el presidente de la república. Pero perdóname, Moisés querido, perdóname, yo quiero que usted me saque a mis Pymes e Infotec, que no me lo encuadre solamente en turismo, en turismo. No, no, pero voy para allá, voy para allá. Creemos tanto en eso, que en la cárcel pública de Barahona hay talleres móviles de Infotec que gestionamos nosotros, porque como nos preocupa la delincuencia y la criminalidad, nosotros tenemos que preparar a esos jóvenes que están en las cárceles públicas para insertarlos al mercado laboral cuando salgan de ahí. Porque en esos talleres se han graduado muchísimos jóvenes internos o presos o reclusos, como se quiera llamar, preparándolos para que tengan oportunidad de empleo, porque en nuestro país, el que delinque, el que comete una falta, el que es condenado, se le ponen miles de dificultades para que consigan un empleo, por ende lo estamos obligando a que sigan cometiendo error. Nosotros, se nos aprobó un proyecto de resolución de un regional de Infotec en Barahona, para que se construya y se va a hacer. Nosotros también trabajamos un proyecto de resolución para un Instituto Tecnológico de las Américas, un ITLA en Barahona, y el señor presidente aprobó, que mandó a identificar el terreno para construir ese ITLA. Y con las MIPIMES, nuestros comerciantes, empresarios de Barahona, sabes que el problema es recursos, y hemos hablado para que se le dé oportunidad a los comerciantes en este momento, que hay una cooperativa de la cual yo soy parte, solicitamos, solicitaron al presidente, una cooperativa de comerciantes de Barahona, no recuerdo específicamente el nombre ahora, me excusa Michael, pero uno apoya siempre ese tipo de iniciativa para que la gente se motive a ahorrar y a desarrollar proyectos de inversión, y el presidente es preocupado por eso, porque allá nuestros comerciantes estaban preocupados, porque llegó por ejemplo la sirena, y es una competencia, usted sabe que competir con esas empresas nacionales, los pequeños y micro empresarios, medio se preocupan, pero han visto cómo han podido seguir adelante, y la gente compra en los negocios de esos pequeños empresarios, y también va a esa grande cadena, se van a construir supermercado Bravo, perdónenme la cuña, entre otros negocios que desarrollarán nuestra zona, nosotros preocupados por eso, es que estamos trabajando, porque queremos dejar un legado en nuestra provincia, con nuestra gente, que nuestros jóvenes no estén sentados en las calles, en los barrios, y después en la noche irse a tomar una cerveza para el malecón, sino que tengan oportunidad de empleo, oportunidad de prepararse, agradecer también a la iglesia católica, que tiene una universidad allá, que ha egresado miles profesionales, Ucateba, a Monseñor Napoleón Cárdenas, al rector de Ucateba, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que también ha egresado muchísimos jóvenes profesionales en Barahona, que lo que tenemos es crear oportunidad de empleo, ampliar el parque de Zona Franca, entre otras cosas que necesita nuestra provincia, nuestra región. Y el aeropuerto, el aeropuerto, perdóname, el aeropuerto, ¿cómo va el funcionamiento? Pues se habló de un lobby, una especie de lobby, para reparación de aviones, se habló de un famoso taller para reparación de aviones, un elefante blanco. Ahí está funcionando en parte lo que es la Armada, la Fuerza Aérea de la República Dominicana, está usando la pista, el Comando Sur, y también hay un proyecto para construir una especie de ciudad como lo que es San Isidro, con hospitales, escuelas, escuelas para formar pilotos, para que nuestros jóvenes de Barahona, de la región y del país tengan oportunidad de prepararse con carreras que solamente un grupito tiene oportunidad, un grupito de los más pudientes tienen la oportunidad de serla. Son muchas cosas que nuestro presidente, que cuando el presidente anterior dijo que llegó la hora del sur, no llegó nunca, con Luis Abinader llegó porque la primera provincia en visitar, cuando tomó posesión en agosto del 2020, fue la provincia de Pedernales, y esa zona ha ido en crecimiento, y yo sé que en estos cuatro años, que estamos lejos de pandemia y de otras crisis, ya estamos lejos, dije que estamos lejos, vamos a tener un gran desarrollo de la provincia, de la región y del país. Mire, un joven que fue su estudiante, que actualmente es el doctor Eddie Ferreras, le dice, salúdeme a ese caballero, esa eminencia, mi profesor, así se refiere él, así que cumplo con transmitirle su saludo. Gracias, Eddie, muchas gracias. Y de paso, mi estimado caballero, me encantaría saber, ya que usted es doctor, médico, ginecólogo, 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 oncólogo. Oncólogo. Usted está dentro del tema de salud, me gustaría saber si usted, si a usted le preocupa, si usted entiende que está bien, ¿cuál es la opinión que tiene el doctor Moisés allá respecto a la ley de seguridad social? Bueno, acuérdate que te dije que vengo del gremialismo al principio, que ni es segura, ni es social, la ley. Usted no me puede hablar de seguridad social, donde tenemos un catálogo de servicios limitado, que yo le digo siempre, que las personas no eligen de qué se van a enfermar, ni de qué van a morir, para usted estarle diciendo que eso está fuera del catálogo de servicios. Que no está cubierto. Y las aseguradoras viven exhibiendo miles y miles de millones de ganancias en perjuicio de la salud de los dominicanos. Y ustedes pagándole tres chicas. Pagándonos a los médicos, 500 pesos por consulta, perdón, por consulta, fiado, que la ley dice que deben pagarlo en 10 días y duran meses para pagarlo, descuentan el 10% y después al final el 27%. Tú terminas trabajando por los 300 pesos, no quieren que el médico cobre diferencia a los pacientes, pero si usted no paga, el asegurador hacen creer que pagan. Y el médico se ve obligado a cobrar a los pacientes, porque entrar en un servicio, en un centro médico privado, a veces cuesta millones de pesos, más el mantenimiento, más la secretaria, más la enfermera, más todos los pagos. Entonces, la ley se está trabajando con una comisión bicameral de senador y diputados para su modificación. Se han hecho grandes esfuerzos. Esa comisión la encabeza el diputado de nuestro partido revolucionario moderno, Agustín Burgos de la Vega. Y tenemos que darle fin ahora en este cuatrenio. ¿Tienen mayoría ustedes ahora? Sí, sí, tenemos mayoría en la Cámara Baja y en el Senado de la República. La salud es un tema que me preocupa, por eso hemos gestionado nosotros lo que es el Hospital Oncológico Regional, que no tenía el sur, ya va a ser inaugurado a finales de este año con el apoyo del gobierno central. Excelente. A través de la Liga Dominicana contra el Cáncer, Hospital Regional Materno Infantil, que también se construye en nuestra provincia, que también va a ser inaugurado, si no a finales de este año, a principios del otro. Ese es mi tema, esa es mi pasión, educación y salud, porque uno quiere devolver un granito de arena de tantos volteos, como digo yo, que pudimos nosotros conseguir del esfuerzo, del sacrificio, de haber hecho una carrera, y queremos devolver a nuestra región, y con el apoyo de nuestro presidente hemos logrado muchas obras. Y como miembro de la Comisión de Educación Superior en la Cámara de Diputados, que ya usted va a pasar a ser senador. Vicepresidente de la Comisión. Como vicepresidente de esa importante comisión, a usted, ¿qué aportes hacen, qué le preocupa, qué se hace en esa Comisión de Educación Superior? Bueno, te lo decía anteriormente, lo del Instituto Tecnológico de las Américas, se han construido varios en el país, que son cosas que le hemos trabajado de la Cámara de Diputados. Desde esa comisión. Sí. También, usted decía, la ley de C4, que llegó al Senado de la República y perimió, la introdujimos nuevamente para esperarla en el Senado, lo dijimos en la campaña, porque tenemos que hacer que sea el Ministerio de Educación Superior que otorgue el C4 o licencia profesional para que nuestros jóvenes ingresen al mercado laboral lo antes posible. Muchísimas cosas desde la Comisión de Educación Superior se han hecho, y desde las diferentes comisiones, se trabaja mucho en la Cámara de Diputados diferente a lo que piensa una gran parte de la población. Bueno, pues le agradecemos muchísimo. ¿Tiene usted, mi querido, que lo Miquel levantó su cabecita? No, no, porque el pensamiento era con relación a estudios, que por ejemplo cuando se pide normalmente una extensión de la UAS, coge la UAS para la comunidad que sea, derecho, contabilidad, administración, mercadeo, y como que se mantienen siempre unas carreras clásicas. Cuando alguien propone que, por ejemplo, una universidad en Barahona, ¿a qué se debería dedicar? Agricultura, tecnología, y por ejemplo, en este caso, turismo, porque lo prioritario, el que quiere estudiar derecho, que emigre, porque no es prioridad para Badajoz no estudiar derecho. Bueno, mira, hablar de migración, William, no es tan fácil. Yo que me tocó en el 1995 llegar a Santo Domingo, siendo un adolescente, es difícil, pero lo triste de esto es algunos amigos, algunos compañeros que no pudieron hacer lo que soñaban ser, porque no teníamos esas carreras en nuestro pueblo. Es triste también, yo siempre apoyaré la expansión de las diferentes universidades en toda la geografía nacional, porque a veces del sueño de muchos jóvenes queda... No, porque no sería la universidad en sí, sino el programa que ofrece, a eso que yo me refiero, que deben adaptarse, a mi entender, a las necesidades concretas de una población, no ir, por ejemplo, con el currículum de la Universidad de Santo Domingo, aquí en el distrito, la UAS, con ese mismo currículum, ir a parar, por ejemplo, a una Samaná, por poner un ejemplo cualquiera, o a un Montecristi que tiene unas prioridades, unas necesidades específicas, no ir a replicar el mismo currículum. Bueno, pero en el camino vamos adaptando y vamos sufriendo las necesidades, claro, por ejemplo, en Barahona ya tenemos la premédica, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y vamos a trabajar para tener la carrera completa de medicina en la provincia de Barahona. En Barahona tenemos el Hospital Jaime Mota, donde la especialidad que se hacía era la medicina interna y emergenciología, ya tenemos ginecología obstetricia, ya tenemos anestesiología, y ya a partir de este año vamos a tener medicina interna y pediatría, hemos ido desarrollando, hemos ido avanzando, y en eso, nosotros creemos en eso. Ok. Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Moisés Ayala, diputado y senador electo por la provincia Barahona, por el Partido Revolucionario Moderno, él tiene otros compromisos, así que le agradecemos muchísimo su tiempo aquí en la opción de la mañana. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, y son invitados permanentes a nuestra provincia, Michael, y necesitamos su apoyo para devolver a Barahona la seguridad, la tranquilidad, la paz, lo que teníamos antes, caminar libremente por nuestras calles.